Bueno señores, hay más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Señores, Abel Martínez, Abel Martínez ha lanzado una advertencia, una advertencia a la Policía Nacional, una advertencia a la Policía Nacional y al gobierno de Luis Abinadir. ¿Y por qué llega esta advertencia de Abel Martínez? Porque según ha contado el candidato presidencial del PLD, hay varios, varios funcionarios y empleados de este ayuntamiento que han sido apresados, que fueron apresados por la Policía Nacional cuando esto, dice el alcalde de Santiago, cumplían con su deber al retirar, al retirar vallas publicitarias de campaña política que habían sido colocadas de manera irregular en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Dice Abel que hay que estar muy atento a esto para evitar que se siga, que se siga, que se siga violando. Arnold, atención, voy arreglando el video para ponerlo, atención aquí Arnold. Pues Abel Martínez dice que están violando la ley, que están violando la ley y que las autoridades del ayuntamiento de Santiago siempre han retirado las vallas de los partidos políticos que colocan de manera irregular. Vamos a ver si Arnold tiene listo el video para ver qué es lo que dice el alcalde de Santiago. En el día de hoy, de ayer, un hecho sin precedentes en la historia de la municipalidad y en la historia de la democracia ha ocurrido. La Policía Nacional, por órdenes de arriba, según ellos, secuestraron a un personal del ayuntamiento que estaba cumpliendo con sus labores, con la misión sagrada de ordenar Santiago de los caballeros. Se llevaron los equipos del ayuntamiento, la Policía Nacional, los secuestraron y permanecen aún secuestrados, alegando que estaban tumbando vallas políticas. Las vallas políticas, el ayuntamiento de Santiago siempre las ha tumbado de todos los partidos políticos y de cualquier candidato que, violando la ley, coloque vallas en aceras, en espacios públicos que no tengan la debida autorización. Para eso nos faculta la ley 176-07. Para eso faculta la Constitución de la República a los ayuntamientos. Quiero hacer un llamado al gobierno central que entiendo que no debe tener conocimiento el presidente de la República de esta de este secuestro que ha hecho la Policía Nacional, metiéndose con un órgano legítimo del estado como es el ayuntamiento y la alcaldía de Santiago de los caballeros. Si se trata de una persecución, quiero advertirle al gobierno, quiero advertirle a la Policía Nacional que mi función como alcalde no tiene nada que ver con mis aspiraciones a presidente de la República. Mis labores como alcalde están estrictamente ceñidas al cumplimiento de la ley y de la Constitución. Mi función delegada por el pueblo de Santiago para ordenar, limpiar y hacer respetar las leyes municipales es indelegable y nosotros no vamos a permitir que subroguen ese derecho. A la Policía Nacional que se abstenga, que se abstenga de secuestrar empleados del ayuntamiento y de impedir el trabajo que estamos haciendo, que lo seguiremos haciendo. En ocho años, primera vez que ocurre un suceso ilegítimo, ilegal de esta naturaleza. La Policía Nacional, la Policía Nacional y específicamente la Policía de Santiago de los Caballeros, que no está cumpliendo con su labor que le mandan las leyes, que es permitir que los ciudadanos vivan en paz, que no exista delincuencia y criminalidad. Entonces se están dedicando ahora a secuestrar bienes del ayuntamiento y a impedir el trabajo de sus empleados. Quiero hacer la advertencia y un llamado a la opinión pública nacional, a la opinión pública nacional, porque nosotros no vamos a permitir que Santiago caiga en la rivalización fruto de la colocación indiscriminada de vallas sin la legalidad correspondiente, no importa del candidato ni del partido que sea. En este caso, en este caso, la policía actuó por órdenes de arriba, tal como ellos dijeron. Alcalde, ¿cuántos empleados, qué cantidad de equipos y de qué partido pertenecían esa publicidad? Nosotros tomamos la publicidad sin ver partidos políticos. Ahora bien, candidatos del gobierno están colocando vallas y están siendo protegidos y custodiados por la Policía Nacional para que la coloquen de noche, para que la coloquen en espacios públicos, para que la coloquen sin los permisos del ayuntamiento. Es que tiene facultad de regular la publicidad, tanto interior como la publicidad exterior. Eso es un hecho que atenta contra la democracia, pero además hay un derecho que tiene la alcaldía a regular los espacios públicos y además a mantener limpia la ciudad. ¿Cuántos personas han tenido aquí? Se llevaron patrullas de la policía municipal, se llevaron policías municipales, se llevaron grúas, se llevaron camiones, se llevaron más de ocho empleados, los secuestraron, no mantuvieron bajo secuestro, no eran órdenes de arriba porque estaban quitando vallas, vallas que fueron colocadas y están siendo colocadas de manera ilegal y sin los permisos correspondientes. ¿Pero dónde está eso que te hace por traducir? Bueno, hay que preguntarle a la policía. Estamos haciendo un levantamiento para hacer la comunicación respectiva. Nuestro equipo jurídico también está haciendo los estudios correspondientes para las acciones legales a tomar contra la Policía Nacional y contra todo aquello. Ahí está. A ver Martínez regado, regado, regado con la policía que dice él, ha secuestrado empleados del ayuntamiento que estaban retirando vallas. Está haciendo un llamado al presidente de la República para que ponga freno a esta situación que se ha dado allá en Santiago de los Caballeros. Seguimos con más.